Tú escuchas Tú escuchas Candelazos tropical Sabrosa cumbia con el aguita de coco Es roxar tabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece Es tropical el que la baila se entremece La alegría y la rocha a el tambore Baila en la playa con la luna y sus fulfores Tú escuchas Candelazos Tropicana ¡Oye! 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 Candelazos Tropicana Cumbia sabrosa la que bailan por aquí En el Perú, la Argentina y el Brasil Cumbia sabrosa mi cumbia colombiana La juventud la baila y la reclama Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece Mi tropical y el que la baila se estremece Llega alegría y la noche de tambores Aquí en la playa con la luna y sus fulgores No escuchas Candelazos Tropicana Vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Como mi villo maraca sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece Es tropical y el que la baila se estremece Es alegría y la noche de tambores Baila en la playa con la luna y sus fulgores Baila en la playa con la luna y sus fulgores O escuchas Candelazos Tropicales